Para crear la majestuosidad de un diamante, es necesaria la fuerza más pura de la naturaleza. Y cuando se crea, este se convierte en un material indestructible, transparente, puro. Y cuando se crea, este se convierte en un material indestructible. Y cuando se crea, este se convierte en un material indestructible. La fuerza nacional, y hogar de las fuerzas armadas de Colombia.